Historia de maíz ¿Cuál de estos maíces es más precoz? pregunté Y dijo el anciano, canoso, de piel arrugada y cortida El amarillo es de 5 meses, el morado de 6 y el blanco de 7 ¿Y cuál le da más producción? El amarillo poco, el morado un poco más y el blanco es el mejor Ah, ¿y por qué no siembra puro blanco en lugar de los 3? El viejo sonrió mostrando unos dientes blancos y pequeños como los granos del maíz reventador Eso es lo que dijo mi hijo Pero dígame señor agrónomo, ¿cómo van a venir las lluvias este año? Oígame, yo soy agrónomo, no adivino ni veo el futuro Ya ve, solo Diosito sabe Por eso sembrando así, si llueve poco, cosecho amarillo Si llueve más levanto morado y si llueve bien cosecho blanco Lluviendo mucho, pues levanto un poco más de las 3 clases Efraín Hernández Xolocostli, 1913-1991 Y así, está en ankles Lozano un poco más limpio Y así, si llueve con los 10 Segúna un poco más que la llegada Y así, si llueve bastante przedeobile Lozano un poco más край